¡Hey! Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la verdad otra reacción a Kenak, ¿vale? Me pareció, o sea, no sé cómo se pronuncia, creo que es Nak, Nak, no sé, ponérmelo por aquí abajo, es súper raro, tío, de pronunciar. Me contestó un chaval por EDM de Instagram, ¿vale? Diciéndome que reaccionase en concreto a esta canción, ¿vale? Así que nada, vamos a ello. La de Sementin me pareció típica de Duki, literalmente, de que la sacase Duki, así que nada, tengo mucha fe puesta en este chaval, voy a ir a muerte con él, así que nada, espero que os encante esta reacción nueva, me habéis venido mucho de, mucho fan de Kenak a ver el vídeo, así que nada, si veis que os molan las reacciones, ponérmelo por aquí como en los comentarios, temas recientes suyos, porque no vais a reaccionar a los primeros temas, pero el tema reciente suyo, sí, y nada, que sepáis que lo voy a bancar a muerte, como vosotros decís, así que nada, la suscripción la tenéis aquí debajo, gente, el motocito rojo, y pulsad también en la campanita para enteraros de cuando suba vídeo, ¿vale? También os no olvidéis seguirme por aquí por Instagram, por si me queréis enviar sugerencias de Nak o de otra gente, que vosotros sepáis, y nada, ahora que hay menos canciones, hay menos vídeos, pero bueno, gente, ponedme si queréis que suba otras cosas, hay reacciones a otras cosas, o si queréis que suba juegos o lo que queráis, ¿vale? Así que nada, vamos con Nak, un freestyle, por lo que veo, así que nada, vamos allá. Yo me esperé una locura de este hombre, es que de este hombre, miradlo, tío, es que vosotros soy consciente de que tiene mi edad, tío, y yo en plan, vale, ok, lo que he logrado, tío. ¿Qué coño? Pégale, pégale, vámonos. Eh, ¿cómo lo, cómo se dice? Kanak, kanak, va lo que hay, pues se llama kanak. Kanak, 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 kanak. Oh. Oh. ¿Qué te va a joder? En serio, que tenéis un puto talento natural, tío, los latinoamericanos Para hacer brutalidades, o sea, what the fuck El beat es una sajada, o sea, qué guapada, tío, de puto beat Es que, sácatela, tío Me pide el chorizo en la ensalada, what the fuck Baby boy ¿Y cómo lo ha tirado aquí a la tienda de dos? Está arriba What the fuck, qué coño, es súper random Yo creo que una de dos, o lo que era así, o salía a muerte y la ha quedado de puta madre, tú Me encanta que pegue unos tironazos para arriba en plan Y bajé Oh Oh What the fuck Tengo dos personalidades que ocupan varias ciudades Ábrete, ábrete, tío Es súper largo el puto freestyle, tío ¿Te vas a tirar otro rompito o qué? ¡Vámonos otra vez! ¡Vámonos otra vez! ¡Vámonos otra vez! ¡Vámonos otra vez! ¡Por qué! ¡Vámonos otra vez! Ah, ah Oh, 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 oh Oh, no, tú Aquí tira lo del 14 de junio del 75, ¿eh? Lord, qué bien Tío, what the fuck te he descubierto y no me quiero ir O sea, qué puta locura, tío Te la estás marcando, o sea, brutal Te la estás marcando a muerte, gente Así que nada, si queréis que siga reaccionando al canal Suscripciones y like a muerte, a fueguísimo Y nada, yo sigo con el chaval porque la verdad Quiero descubrirlo a tope Y nada, no olvidéis pasaros por el otro vídeo de Seventeen, ¿vale? Que lo tenéis por el canal hace un día, ¿vale? Lo subí ayer o antes de ayer Y nada Espero que os haya encantado esta reacción La verdad, un freestyle de la hostia Así que nada Nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor Chao